La ciudad de Nueva York lanzó una campaña para resistir posibles políticas de Donald Trump contra las minorías raciales, étnicas y religiosas, así como para tranquilizar a los residentes atemorizados por el próximo gobierno federal. Encabezada por el alcalde de la ciudad, el demócrata Bill Derlasio, la campaña Hashtag Always New York, deja en claro que las autoridades citadinas rehusarán cooperar con la administración Trump en caso que aplique políticas discriminatorias o anti-inmigrantes. Su mensaje sostiene que si el gobierno federal pretende deportar a neoyorquinos respetuosos de la ley que carezcan de representación, la ciudad intervendrá para dotarlos de defensa legal y protegerlos a ellos y a sus familias. Resaltó que si miembros de la comunidad judía o musulmana o de cualquier otra comunidad son atacados, la misión de la alcaldía será encontrar a los atacantes y enjuiciados. Derlasio mantiene que los planes de deportaciones masivas de Trump implicarían la relación de la política con la comunidad, lo que terminaría por ser contraproducente para la seguridad de una ciudad diversa y multicultural. Al igual que De Blasio, el gobernador del estado de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, se ha comprometido a defender a las minorías raciales, étnicas y religiosas, y en especial, a los inmigrantes que residen en la entidad. Con información de José López Zamorano, corresponsal en Washington, Notimex. Somos siempre Nueva York. Gracias. 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 Gracias.